A continuación, se le dará paso a tres paneles por parte de dos semilleros de la Universidad de AFIT, uno de Derecho Administrativo y otro del Grupo de Estudios Penales, para hablar sobre el tema de principios de la contratación estatal y efectos de su inocerbancia. Esto es como resultado de una decisión por parte de la organización de las doceadas jornadas de Derecho Administrativo para incentivar la investigación por parte de los estudiantes y hay que hacer hincapié en que el resultado académico que se va a mostrar en este momento es exclusivo de los estudiantes acá presentes. Muchas gracias. Y por este panel se presentará Ricardo José Rojas, Luisa Fernanda Restrepo y María Antonia Valencia. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. De parte del Semillero de Derecho Administrativo venimos entonces hoy Luisa Fernanda Restrepo, María Antonia Valencia y yo a comentarles un poco sobre los principios de la contratación. Bueno, para esto les proponemos este orden del día que es primero una presentación general de los principios que rigen la contratación estatal, luego el desarrollo del principio de planeación en concreto que vimos que tiene mucha importancia para la contratación, los efectos de la inobservancia de los principios y el desarrollo jurisprudencial que le ha dado el Consejo de Estado a esta inobservancia. Finalmente, unas breves conclusiones. Bueno, María, por favor, ayúdanos con los fundamentos. Buenos días a todos. En cuanto a los fundamentos constitucionales, primero cabe recalcar que el contrato estatal es una institución que facilita a las entidades públicas la adquisición de bienes y servicios que requieran para ejecutar sus políticas públicas, satisfacer las necesidades colectivas y asegurar el cumplimiento eficaz de los servicios públicos. Adicionalmente, la sentencia C-555 de 2013 estableció que el contrato tiene un carácter instrumental porque no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para que el Estado logre sus objetivos. Los artículos a resaltar son el artículo segundo, que consagra los fines del Estado, el artículo 209, que habla de la función administrativa y que ésta se fundamenta en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, entre otros, que desarrollaremos más adelante, y el artículo 267, que habla del control fiscal. En cuanto al fundamento legal, en un primer panorama está la Ley 80, que en sus artículos 23 y siguientes establece los principios de la contratación. Estos son transparencia, economía y responsabilidad. Una primera conclusión que podemos evidenciar de los fundamentos es que los principios de la contratación estatal son fundamentales a tener en cuenta por los contratistas y el Estado en la adjudicación y ejecución de los contratos estatales, ya que por medio de estos se garantizan los derechos de los ciudadanos. Los principios que evidenciamos de la contratación estatal son los siguientes, entonces yo procederé a explicárselos brevemente. Entonces el principio de transparencia es el orientador de la actividad contractual y su propósito principal es garantizar la objetividad, igualdad e imparcialidad. El principio de responsabilidad da una connotación de gran autonomía a los administradores de los recursos públicos. El principio de economía consiste en que las actuaciones del Estado se ejecuten en menor cantidad de tiempo posible y con la menor cantidad de gastos. El principio de selección objetiva se refiere a que la entidad escoja la oferta más favorable. El principio de buena fe es que las partes en la ejecución contractual obren con las exigencias éticas. Y el principio de igualdad consiste en que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la contratación estatal en igualdad de condiciones. El de eficacia, que se cumplan los objetivos y fines. El de celeridad, que se haga con agilidad y en el menor tiempo posible. Imparcialidad, que no haya ningún tipo de favoritismo. Y el de publicidad, que todas las actuaciones del Estado deben ser públicas, salvo los casos establecidos en la ley. Pero, ¿qué pasa con el principio de planeación? Este principio, si bien no está expresamente regulado en la Ley 80, es considerado un principio rector debido a un desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado. De todos modos, en el artículo 25 de la Ley 80, que trata del principio de economía, se ven unos visos del artículo de planeación. Adicionalmente, la sentencia C-300 del 2012 estableció que el principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar los estudios previos adecuados, definir las prestaciones mutuas, los riesgos y precisar el objeto del contrato. Y ha sido muy enfática en establecer que el principio de planeación se relaciona con los demás principios de la contratación estatal. En un segundo plano aparece la Ley 152, que es la Ley Orgánica de Planeación, que en su artículo tercero consagra los principios generales de la planeación. Pero, para el tema de la contratación estatal, solamente vamos a resaltar estos cuatro. El de continuidad, el de proceso de planeación y el de eficiencia y viabilidad. El de continuidad consiste en que los planes, programas y proyectos se realicen y que se cumplan a cabalidad. El proceso de planeación hace alusión a que la planeación debe ser una actividad continua, el de eficiencia, que haya un buen manejo de los recursos públicos y el de viabilidad, que los planes, programas y proyectos sean factibles de realizar. Visto estos fundamentos, procederemos a analizar unos ejemplos donde se puede encontrar la vulneración al principio de planeación. Bueno, muy buenos días a todos. Consideramos pertinente, primero, bajar a la práctica un poco cómo se podrían vulnerar esos principios. Y trajimos como ejemplos los siguientes. Uno de ellos puede ser la falta de diligencia de adquisición de previos, por ejemplo, en el contrato de obra, porque esto no permitiría que la ejecución se dé en el tiempo pactado en el contrato. El direccionamiento de pliegos, o lo que se conoce en la práctica como los pliegos astres, pues si se logra probar que hay una desviación de poder. La adjudicación del contrato por funcionarios sin competencia, esto porque podría ser producto de una falta de planeación en el régimen de delegación, falta de licencias de curaduría ambiental, por ejemplo, de estudios de suelos, diseños arquitectónicos y otros, porque de llevarse a cabo estos se podrían prever riesgos que son inherentes al contrato. También tenemos saltar etapas de procedimiento de selección o adelantar procesos de selección errados, pues porque la misma ley es la que nos dice y nos establece qué modalidad se debe llevar a cabo dependiendo del tipo de contrato. Y la apropiación incorrecta de dineros, pues porque debe haber una planeación presupuestal desde las entidades. Entonces ahora es importante resaltar que el principio de planeación no es solo un principio técnico, sino que es transversal y que tiene al menos tres alcances. Entonces el alcance técnico, que es como el que uno se imagina más, y es todo el estudio de la viabilidad técnica de lo que se va a contratar. Entonces aquí incluyen los estudios de prefactibilidad y los alcances físicos. En segundo lugar está el financiero, que básicamente lo que indaga es el costo y la manera en la que se va a financiar un proyecto. Entonces aquí cobra importancia la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la publicación del proceso de selección y también el registro presupuestal para empezar ya con la ejecución del contrato. Entonces aquí tratamos esto de apropiaciones presupuestales. Y ya en la parte jurídica lo que hace la entidad es determinar la modalidad de la selección por la cual se va a contratar el bien o servicio y se crea finalmente el documento contractual. Entonces, ¿qué tenemos? El principio de planeación básicamente lo que permite es anticipar como las contingencias en todo el proceso de contratación. Cuando una entidad va a contratar, básicamente tiene que cubrir cinco puntos. Entonces, la entidad lo que tiene que hacer primero es determinar que existe una necesidad de cumplir después de satisfacer un interés público y aquí lo que hace es, se entera la entidad, yo no soy capaz de ejecutar ese propósito por mí mismo, entonces me valgo de un tercero el contratista para poder cumplir los fines del Estado. Entonces lo segundo que hace, ya teniendo en cuenta esto, es que analiza todo el sector económico. Cuando analiza el sector económico, analiza al menos tres variables, el mercado, la oferta y la demanda y de estos puede ir definiendo como algunos riesgos del contrato y van saliendo como algunos requisitos habilitantes. Lo tercero que tiene que hacer es realizar unos estudios y diseños previos y obtener las licencias de autorizaciones necesarias para llevar a cabo cada contrato y luego debe identificar y evaluar los riesgos. ¿Esto para qué? Para que pueda llevar una, pues tener una cobertura sobre los riesgos mediante la obtención de garantías. Entonces ya teniendo esto un poco claro, pasamos a que nuestro compañero Ricardo nos explique los efectos del incumplimiento de los principios. Muchas gracias. Bueno, digamos que cuando estamos en el escenario del incumplimiento de los principios podemos encontrar tres grandes grupos de efectos, que son primero los efectos frente a la eficiencia del contrato, que van desde la declaratoria desierta del proceso de selección hasta pasar por sobrecostos y terminar, por ejemplo, en la declaratoria de nulidad absoluta, que es muy importante para efectos de este panel. Luego vemos los efectos frente a los servidores públicos que los incumplen, que son la responsabilidad patrimonial, disciplinaria y penal, sin excluir que pueda caber, por ejemplo, una responsabilidad fiscal. Y el tercer grupo es los efectos frente al contratista. Por ejemplo, si lo miramos desde el principio de selección, la duda de desde qué momento entra como esa responsabilidad de los contratistas y ese deber de cumplirlos. Bueno, la ley 80 nos trae unas causales de nulidad. Primero nos hace remisión a la nulidad absoluta a las causales del derecho común y luego nos denuncia la celebración con personas incursas en inhabilidades e incompatibilidades, que se celebre en contra, expresa prohibición constitucional o legal, con desviación de poder, que se declaren nulos los actos administrativos en los que se fundan o que se hubiere desconocido el régimen de los criterios previstos para el tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras y la reciprocidad. Además, frente a la nulidad relativa, hace una remisión expresa para el derecho común también. Las causales de nulidad absoluta, de nulidad en general del derecho común están en el artículo 1741 del Código Civil y en el artículo 6. Aquí tenemos la sentencia 26939 del Consejo de Estado, que nos hace como esta recopilación de los principios y ya vemos aquí entonces también los actos ejecutados contra expresa prohibición de ley, la ilicitud en el objeto y la causa, la falta de los requisitos de la naturaleza, la incapacidad absoluta de quienes concurren en su celebración, que son las del derecho común. Bueno, es muy importante aquí tener en cuenta que los efectos que se dan a la nulidad en materia de contratación estatal son diferentes. Hay una regla general que es que se reconozca el pago al contratista de lo que esté ejecutado y hay una excepción que aplica para cuando la causal que se aduce es la nulidad por objeto o causa ilícita, que es que se reconoce y paga solamente lo que efectivamente se haya ejecutado y haya beneficiado a la entidad. Esto es que haya ayudado a satisfacer un interés público. Diferente a los efectos del derecho común, que son las restituciones mutuas y que tratan de poner a los contratistas en el estado en el que estarían si no hubieran celebrado el contrato o ejecutado nada. Bueno, ahora los efectos frente a los servidores públicos. En la ley 80 encontramos en el artículo 51 que responderán disciplinarias si viví penalmente. En cuanto a los efectos disciplinarios, encontramos en el artículo 734, como falta gravísima, la participación en el proceso contractual con desconocimiento de los principios y las normas legales y constitucionales. Este es un tipo un poco problemático porque tratándose de principios queda como una textura muy abierta que podría afectar el debido proceso del investigado. Pero encontramos que la sentencia de la Corte Constitucional C.818 dice que es una técnica válida, el tipo en blanco, pero que hay que complementarla con normas que tengan a menor rango legal. Entonces, encontramos la relevancia de la ley 152 que le da el contenido desde la norma legal al principio. Y la sentencia C.300 de 2012, que ya se refirió mi compañera, que también le da como el contenido concreto y que hace que prevalezca esta garantía al investigado. Los efectos penales para los servidores públicos son que existe el tipo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que es el artículo 410 del Código Penal. A este se asocian consecuencias de índole de pena privativa de la libertad, de multas y de constitución de inhabilidades para contratar. Bueno, ahora los efectos frente al contratista. La ley 80, en el artículo 52, nos trae que el contratista responderá civil y penalmente, pero que además, en los casos en los que el contratista esté cumpliendo funciones públicas, se extenderá la responsabilidad como si fuera un servidor público de lo que se tratara. Bueno, aquí entra, en cuanto al incumplimiento de la planeación, esa duda que les mencionábamos. De acuerdo con la buena fe, el contratista está obligado a colaborar con la entidad, está obligado a hacer todo lo posible para que el contrato se ejecute como debe ser, actuar con lealtad, con buena fe en las distintas etapas contractuales. Y además está basado en la confianza mutua. Pero entonces, ¿qué pasa con la fase previa? ¿Qué tanto se puede hablar de que el contratista tiene ahí un rol muy importante o que, digamos, todo recae sobre la entidad? Si desarrollamos un poco como el principio de la buena fe, vemos que hay una cierta diligencia por parte del contratista en general, en el principio de la buena fe, que es de toda la contratación. Entonces, si el contratista, por ejemplo, anticipara que se va a frustrar el contrato que va a ser imposible de cumplir, se podría pensar que están obligados, por ejemplo, a pedir aclaraciones o a abstenerse de contratar sabiendo esto, en vez de esperar que los efectos sean la imposibilidad de cumplirlo. Entonces, digamos, esa pregunta queda un poco abierta para que la tengamos en cuenta para otra oportunidad. Bueno, aquí le doy paso a mi compañera para que nos coma... Bueno, en cuanto a la competencia para declarar la nulidad absoluta, esta es una obligación que recae sobre el juez del contrato y éste conoce a través del medio de control de controversias contractuales. Adicionalmente, las implicaciones de la declaratoria de nulidad no solamente son jurídicas, sino también económicas, porque impactan el patrimonio público. Y recordar que la nulidad absoluta se constituye en la sentencia ejecutoriada. Adicionalmente, el artículo 45 de la ley 80 establece la nulidad absoluta y que ésta podrá ser alegada por las partes, por el Ministerio Público, por cualquier interesado o declarada de oficio, y que no es susceptible de saneamiento por ratificación. Pero recordar que el numeral 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 consagra que es un deber de la entidad contratante dar por terminado de manera unilateral el contrato. Entonces, si bien estas dos vías legales pueden llegar a decretarse de manera sucesiva o simultánea, en principio no constituyen una violación al derecho al debido proceso administrativo. De todos modos, en reiteradas ocasiones, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la obligación para declarar la nulidad del contrato recae sobre el juez del contrato y no de la entidad contratante y hace remisión al artículo 1742 del Código Civil. Por último, en una sentencia del 20 de octubre del 2014, se estableció que ante la violación del principio de planeación, el juez está en el deber de analizar de oficio si se estructuró o no una vulneración a dicho principio. Ahora procederemos a analizar un par de sentencias relacionadas con el principio de planeación. Bueno, entonces, ya como habíamos dicho, el principio de planeación sobre todo ha tenido un desarrollo jurisprudencial. Cuando entró a regir la Ley 1150, este principio como que empezó a cobrar mayor importancia de cumplimiento o de observancia por parte de las entidades. Pero esto no significa que solamente sean las entidades las que tengan que cumplir con esto. Ya el Consejo de Estado ha sido como claro en especificar que todos los que participan en este proceso deben cumplir con este principio. Entonces, en una primera sentencia... En una primera sentencia de 26 de noviembre del 2009, con radicado 506-08, el Consejo de Estado estableció que la falta de planeación era incidente tanto en la etapa precontractual como en la etapa de ejecución. Y sobre todo en esta etapa, porque ya en esta etapa iba a tener incidencia frente al incremento de costos y esos incrementos de costos, pues claramente podían hacer que se paralizaran las obras por falta de recursos. Una de las justificaciones iniciales que dio el Consejo de Estado, la podemos ver en esta sentencia de 31 de enero del 2011, en esta sentencia lo que dijo, es que básicamente el cumplimiento de este principio se relacionaba con otros principios. Entonces, estaba relacionado en este caso con el principio de buena fe. Lo que sucedió en este caso fue que se logró probar que el proceso licitatorio se vulneró porque se fraccionó el contrato. Entonces, al pasar esto, lo que dijo el Consejo de Estado era que incurrían una causal del artículo 44 de la ley 80 y en este caso se decretó la nulidad por el numeral 2. Esto es el numeral que habla sobre contratar en contra de expresa prohibición legal o constitucional. Entonces, en este caso, dijo esto, pues, dentro de la relativa de CINDI, lo justificó desde la violación del principio de selección objetiva, pero dentro de su motivación relacionó, pues, todo el incumplimiento del principio de planeación. Posteriormente, el Consejo de Estado, en una sentencia de 28 de marzo del 2012, estableció otro caso, pero ya por una causal diferente. Entonces, lo que pasó en este caso fue que lo que pasó fue que en el contrato que se había hecho se había pactado como contraprestación de las cosas pues contratadas, un valor superior al doble de lo que tendrían las cosas en el mercado. Entonces, el Consejo de Estado dijo que aquí se estaba incumpliendo el principio de selección objetiva porque obviamente no se había elegido como la propuesta más favorable. Entonces, en este caso se decreta también la nulidad absoluta pues reitera que es el mismo efecto pero lo hace en virtud de la causal 3 del artículo 44 de la ley 80. Esto es por abuso o desviación de poder. Frente al... Ah, bueno, ya en el 2014, en el 2013, en sentencia 24 de abril con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio hubo como un cambio. Ya lo que pasó acá fue que dijo que procedía la... pues que la violación a este principio ya lo que hacía era que se pudiera generar una nulidad absoluta pero ya en virtud de una causal derecho común. Y la causal era la de objeto ilícito. Entonces, dijo que comportaba como una transgresión al orden legal y que al contravenir al orden público la causal que se seguía era esa de objeto ilícito. Bueno, entonces, en ese mismo año, en 2013, llega al Consejo de Estado un caso pues que cobró como mucha relevancia porque surgió una discrepancia entre la sección tercera y la sección cuarta del Consejo de Estado. Entonces, el caso al que nos referimos es el de invias y con concreto. Entonces, les voy a contar qué es lo que pasó. Lo que pasó fue que se inició un contrato de obra y cuando llegaron pues al momento de la ejecución se habían dado cuenta que había una falta de apropiación de predios. Entonces, lo que hizo con concreto fue que acudió ante la jurisdicción por una acción contractual ante el Tribunal Administrativo de Rizaralda y ese tribunal decretó el incumplimiento. Entonces, Invias interpuso el recurso de apelación y ese recurso de apelación tuvo conocimiento el Consejo de Estado de la sección tercera. Entonces, lo que hizo la sección tercera fue que revocó la decisión del tribunal y una vez revocó eso dijo no, acá procede la nulidad absoluta del contrato y la causa por la que procede es la que hemos dicho de objeto ilícito porque estaba contraveniendo normas de orden público al vulnerar el principio de planeación. Entonces, con concreto lo que hace ante esto es instaurar una tutela porque se le vulneraba el derecho al acceso a la administración de justicia. Entonces, lo que hizo fue que se conoció de esto la sección cuarta y ya cuando la sección cuarta conoció dijo no, espera es que eso no procede de una nulidad absoluta aquí y lo que tiene que hacer pues ordena o sea, como que concede ese derecho y le ordena a la sección tercera a que resuelva nuevamente sobre ese recurso de apelación. Ya cuando resuelve sobre el recurso de apelación la sección tercera pues también ampara el derecho si abstiene entonces de decretar esa nulidad pero continúa con su tesis. Entonces ella dice pues, pero no es cierto que jamás se pueda decir que vulnerar el principio de planeación no va a causar una nulidad absoluta por objeto ilícito. Esta sentencia también es muy importante porque se puede notar como otra tesis del Consejo de Estado dentro de un salvamento de voto que se da en esta sentencia del magistrado Enric Gil Botero él establece que pues como que se está analizando más como la parte débil que que está en la parte en la etapa previa no es cierto pues que el contratista deba asumir como todas las consecuencias del contrato y dice que lo que procedería en este caso sería un incumplimiento contractual y por lo tanto una responsabilidad patrimonial no una nulidad absoluta. Bueno, entonces ya en sentencia del 20 de octubre del 2014 lo que pues la trajimos es como para mostrarles que se volvió a reiterar que era como pues una obligación de las entidades atender al principio de planeación y que si no se hacía la consecuencia que se seguía de ello era la nulidad absoluta por objeto ilícito. Bueno, ya en la sentencia del 27 de octubre del 2017 se establecieron algunos criterios entonces ya acá dijeron ¿cuándo procede la causal de objeto ilícito? Entonces estableció que en uno de tres casos se puede dar esta causal entonces cuando la falta de planeación lo que genera es o bien sea que no se pueda realizar el objeto contractual que la materialización sea indefinida por depender decisiones de terceros y finalmente cuando no se cumpla con el plazo establecido y que esto conlleve pues a sobrecostos y afecte el patrimonio del Estado. Y como les venía contando ya posteriormente en la sentencia del 15 de diciembre del 2017 estableció cuando se usa una u otra causal yo les había comentado que utilizó las causales número 2 y número 3 al inicio entonces ya en este caso dice ¿cuándo se va a utilizar? Entonces establece que procede el numeral 2 del artículo 44 de la ley 80 esto es contratar contra expresa prohibición legal o constitucional cuando se omitan esos procedimientos y no haya como prueba de la intencionalidad de omitirlos y dijo y dijo que la causal 3 del artículo 44 de la ley 80 esto es contratar por abuso o desviación de poder se da cuando si haya prueba de esa intencionalidad de omitir el proceso de selección Entonces finalmente ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? El Consejo de Estado en sentencias recientes aquí citamos una de 29 de enero del 2018 sigue con la vigencia de la tesis de que vulnerar el principio de planeación lo que genera es una nulidad absoluta del contrato por la causal de objeto ilícito porque estableció que todo acto que contravenga derecho público debe seguirse por esa causal Bueno muchas gracias vamos a concluir entonces primero reiterando que la causal pues la tesis 2018 es que la inobservancia de los principios de la contratación estatal trae la nulidad absoluta por objeto ilícito continuamos pues con que la buena fe y la planeación también son principios muy importantes y exigen unos mínimos de cuidado y colaboración al contratista con la pregunta ¿cómo se materializa eso? y lo último es agrupar como las tesis del consejo de estado en tres grandes grupos primero que se genera la nulidad absoluta por la relación del principio de planeación con otros principios como selección objetiva y buena fe la segunda es que se genera por abuso o desviación de poder y por objeto ilícito la nulidad en estos casos y la última es que hay otros tipos de sanciones que se pueden asociar como especialmente el incumplimiento pero esta está contenida es en salvamentos de votos no en sentencias como firmes y vigentes muchas gracias a todos por su atención esperamos que este panel haya sido de su agrado y para los que quieran abordar más en el tema les recomendamos y le agradecemos a la abogada Saida Johanna Gómez que en su tesis recompiló varias sentencias del consejo de estado respecto del tema se encuentran en la tesis por si quieren consultarlo gracias control z ¿se encuentra el juez? es una competencia para incorporar con hijos especialmente no comportamos no con partes no entiendo la palabra ¿se le da la duro la era? aquí dice no, es por humildad dice primero que todo muchas felicitaciones gracias bueno dice ¿para ustedes qué consecuencia jurídica trae la inobservancia del principio de planeación? bueno dentro de lo que hemos discutido entre nosotros es que la nulidad sí puede ser digamos que la causal pues lo más adecuado pero dudamos un poquito como de que sea el objeto ilícito porque digamos que en el desarrollo de pues más como desde la teoría del negocio jurídico el objeto ilícito es como lo que se quiere lograr con el contrato y lo que se pacta concretamente y digamos que esto es más como del proceso anterior entonces quizás más por la causal de de incumplimiento de de la ley o de la ley pues como incumplimiento de las prohibiciones constitucionales y legales entendiendo que son obligaciones y que tienen una correlativa prohibición entonces se encuentra excediendo su competencia al incorporar principios que expresamente no comparte no no comparte la nulidad como que si tiene como si el consejo de estado estuviera excediendo su competencia al incluir otros principios no sé bueno digamos que hay que ver pues a ver habíamos dicho que expresamente como que la ley 80 no establece pues que el principio de planeación se va como cumplir pero si hay otras normas que dentro del estatuto general de contratación y también pues como de principios constitucionales que se diga pues como que este principio si existe en la legislación o sea María nos estaba mostrando como se relacionaba por ejemplo con el principio de planeación en el artículo 25 de la ley 80 que establece que se deben hacer estudios como de prefactibilidad y todo eso y ahí como que nos va dando como unos alcances de que en realidad si debe cumplir con esto tanto la entidad como el contratista entonces no consideramos pues que se esté como excediendo en facultades al estar como tratando de recopilar pues como lo que la interpretación de la norma y adicionalmente la sentencia C300 del 2012 estableció que el principio de planeación tiene relación directa con otros principios y consagró que el artículo 25 de la ley 80 se ven los visos del principio de planeación siguiente aplausos la ley 80 de la ley 80 de la ley 80 ¡Gracias!